Y comenzó a llover, debe haber un arco iris por ahí, porque el sol como que quiere salir, entra y sale, pero una cosa que me encanta cuando llueve, porque no está tan claro, aquí hay demasiado sol, muy brillante el sol, y como hoy estaba un poquito caliente también, se refresca la temperatura, pero lo bueno es que cuando es tiempo de lluvia aquí, llueve una hora, dos horas, hay veces que llueve cinco horas, y lo raro es que llueva dos o tres días seguidos, pero hay que agradecer, y que agradecer.